muy buenos tardos a todos vamos a estudiar un poco torad estamos en la última dos para show del libro by crap y lo revítico y vamos a estudiar poco sobre dejar 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 y vamos entonces a levítico 25 1 26 2 a esto lo que se habla y vemos que en esta parasha nos habla y coincide con todos los preparativos para la festividad de shahua con esta parasha a esta lectura de la torah esta semana nos estamos preparando que para la festividad de shahua matan torah el 16 de mayo al 18 para lo que esté en galú en el exilio y para lo que estén en israel la jerusalén solamente es un día muy bien ahora cuando dios nos dio su doctora en shahua entonces sí que esta parasha contiene mis voz que nos enseña y nos preparan para la para prepararnos de la mejor manera para este gran día así que no sólo debemos de identificar nuestra fe y confianza en dios sino que también se nos recuerda que debemos ser más sensibles hacia nuestro rojo inclusive aquí lo voy a algo muy importante yo no voy a esperar a shahua ni a según como ni al pesa ni a ninguna efectividad de para yo ser sensible con micro todo el tiempo yo necesito saber que yo necesito ser sensible con micro si yo solamente voy a esperar que una festividad llegue para yo ser sensible con micro entonces hay hay un problema y dios cada vez lo bueno dice imitarlo y él no es sensible solamente algunos momentos es sensible con todas las personas toda su creación no podemos hostigar a nadie eso no se hostigarán el uno al otro todo el año no sé los 365 del año hay que que podemos llegar a nadie no podemos verla que ofender a nadie ni con palabras ni comentarios y en los seres sociales tristemente se ve mucho es personas que realmente la tiene no tiene una elevación espiritual no tienen luz y hacen eso claramente propósito de dios que hagan eso para que para que tú perfecciones tu carácter si ya tú no le pones atención no le entiendes esa persona tiene es la un peón de acá de su luz para probar a ver si ya cuánto verá cuánto es que madurado cuánto he crecido cuánto me he perfeccionado bueno ya no le pones tanta atención pero cuando estamos verdad muy bajo de espíritu alimenta pues pasa eso y empezamos a contestar y un envía el otro que te responde a otra empleada y así sigue así que no se hostigará el uno al otro significa que debemos de ser muy cuidadosos con nuestras palabras y comentarios porque no podemos avergonzar ni a los demás cada persona tiene su lucha cada alma tiene su desafío en cada día hay algo nuevo en cada persona no podemos pensar que una persona porque sea buena no puede ser no puede ser que caiga y hay que hacer y tampoco podemos pensar que una persona mala no quiere decir que no pueda acceder y sea bueno porque porque todo yo lo transforma de una forma pensamos que no somos para que hacemos muy buenas acciones que todos pero avergonzamos una persona ya perdimos todas las buenas acciones que hicimos nosotros las mismas se fueron al piso como si te digo así por así decir dios no nos avergüenza al contrario nos abre las manos les tienen las manos te abre te abre la toma y se ven te aconseja y siempre está ahí contigo inclusive en los momentos siendo doloroso en los momentos peligrosos siempre va a estar cuidándote y no te avergüenza con nadie no podemos avergonzar ni herir a nadie personas muy sensibles otra persona muy fuerte y claramente se ve mucho en las redes sociales los comentarios antes no sabía tanto cuando yo nací pero hoy en día en este año 5781 desde que comenzó las redes sociales mucha gente le gusta estar comentando comentando y ofender y no sabe que están haciendo algo mal para ellos mismos o como dice están prendiendo fuego para su propia vida va a recibir un fuerte como decimos este le decía mi abuelita cuando niño un fuerte te voy a decir significa va a recibir una lección ok so bajo ninguna 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 circunstancia se nos permite el uso del lenguaje peyorativo o de aportos ofensivos siempre hay que tratar los demás como quiero que me trate a mí si a mí no a mí no me muestra que me digan para ofrecio usted no va a ser lo mismo con los demás porque usted no se puede comparar a los demás y tampoco los demás se pueden comparar a los demás cada persona es única y diferente así que no se nos permite recordarle a las personas sus errores pasados ni siquiera en broma lo que pasó ayer pasa que tiene que tiene ahí la persona tiene ese problema hace cinco años que tú me hiciste esto no y no hagan eso porque esa persona hizo te chubar cada uno lo transformó esa persona dejó todo y si usted se lo recuerda cada uno lo va a recordar a usted no han decido no lo va a argonzar con nadie pero le va a recordar a usted y va a tener ahí no va a poder ni dormir porque van a venir todos a su pasado para que para que tenga una lección muy bonita que es para su bien también la que no vuelva a hacer pero no vuelva a poner la mano donde no necesita poner así que nuestra tierra en nuestra sociedad se ha volvido se volvió normal desacredita a las personas ustedes acreditan a personas cada solo no también medida por medida no es que cada uno lo va a hacer no sé dios lo va a hacer él tiene un servidor él ya se hará el ángel del mar su mala inclinación él le va a decir hazlo y ese es el que te va a hacer todo y cómo lo va a hacer no sé así tampoco sabe ayer le ordena y sabrá cómo lo va a hacer y tampoco podemos decir las cosas tal cual queda y decir las cosas tal como son estaba leyendo una historia y escribe la escritora de hasta tino muy buena muy buena la historia qué llegó una cierta persona y ella fue escuchó y todo después escribió y después hizo vino la otra persona y contó algo diferente y pero lo más que me gustó es que ella escribe que se dio de cuenta que siempre hay que consultar las dos personas cuando alguien más en un matrimonio cuando alguien se pelea y los matrimonios y se pelea siempre la historia tiene una causa no el otro me hizo no el otro me hizo no tiene la culpa no los dos tienen la culpa porque para pelearse ni tanto si para discutir sentando y para hablar de los demás para hablarse de insultarte de tanto pero para que comience una pelea o algo tienen que haber muchos hechos uno sirvió al otro pero siempre es bueno escuchar a las dos partes si son tres tres y son cuatro claramente en una relación usted no va a meter a su mamá ni a su tía ni a su abuelo ni su cuñado ni su lleno no así como una corte el problema es entre un hombre y una mujer su marido ni dos hijos nadie porque porque ellos pueden estar a favor de la hija la mamá tiene la suegra puesta sabe su hijo o la la llena puesta atrás no las relaciones se resuelven entre dos personas y un rabino jaja consejero en coche en muchos coches de consejeros judíos que los pueden ayudar no necesita placer directamente un rabino son la vida y coche inclusive está el rabino daniel chapán es muy bueno el maestro de cabalá pero es muy bueno un consejero en muchos donde usted puede hablar con ellos hace una cita y entre usted y su esposa hace una visita virtual pero no me está en lo que mi mamá que sea testigo que no aquí no hay testigos la autorada exclusión nos dice que ningún familia puede ser testigo de la situación sino un extranjero una persona extraña para que no está a favor de nadie cuando vamos a hablar y vamos a resolverla los dos de la misma forma como nosotros también nos dice que cuando de la misma forma como te casas con sinjar con alegría también divorciarte con la con alegría pero tristemente eso no asociada y esto es más verdad no podemos desacreditar a la persona no y decir las cosas tal como son y sin importar el dolor que eso provoque si importa que usted necesita ser claro porque juez arriba está mirando cualquier cosa que usted añade o quita así que muy en muy temprana edad comenzamos a ridiculizar insultar y poner apodos deligrantes lo que lleva a que muchos niños se sientan destruidos psicológicamente psicológicamente por sus pares y ya sea en la escuela o en las colonias de vacaciones o en cualquier lugar que vaya por eso hay mucho bullying y se quedan con ese trauma no lo puede ah porque yo lo dije porque a él no le molesta no, tú no sabes eso porque siempre esta persona te dice que no le molesta pero eso le duele usted habla como es compañero cada persona tiene su nombre es una falta de respeto estoy llamando con apodos y cosas claro hay a veces que lo decimos con cariño pero en casiva ni con cariño y eso realmente a mí me ha pasado una amiga mía que a ese le digo algo pero como quiera ni relajo y le doy gracias entiende a Robinson Esther pongle por todas las enseñanzas que nos dan porque somos humanos y somos humanos porque nadie es perfecto cometemos errores eso nos vamos a llevar por la alegría y esas amistades de años pero tampoco tampoco aprendamos porque cuando aprendemos a respetar desde el principio podemos seguir respetando hasta el final el uso de palabras ásperas y constantes nos contela continúan durante toda la vida nos arruinan nuestros matrimonios nuestras relaciones es una de las causas principales de las crisis familiares y de las vidas amargas y coléricas así que nuestra pero nuestra cara cuando está para allá nos está recordando esto que el arte de comunicarse con la amabilidad y amor es la base de toda armonía social y familiar tratar amar a tu prójimo como a ti mismo porque si a ti te dicen una palabra una palabra ¿verdad? una palabra peorativa o una palabra ofensivo y a ti no te gusta pero te gusta decirlo entonces aprendamos a respetarnos aprendamos a respetarnos uno a los otros porque de la misma forma como respetamos uno a los otros también respetamos a Dios al mismo tiempo que tenga excelente Dios ya lo manejamos nos vemos pronto en el próximo video con el proviso a todos hasta entonces